Hola, una vez más bienvenidos a mi canal En esta ocasión voy a enseñaros a hacer este punto que ya veis que no es reversible pero que es un punto precioso Bien, había que echar un número de puntos múltiplo de 3 Yo en este caso eché también dos más para el orillo, para los extremos Entonces, comenzaríamos la primera vuelta haciendo lo siguiente Primer punto, punto de orillo Lo tejemos del derecho La primera vuelta solemos tejerlo siempre Y tendríamos que coger 3 puntos por la parte de atrás como si fueran puntos retorcidos por la parte de atrás Tejemos un punto del derecho y sin sacar los puntos de la aguja izquierda los mantenemos aquí Y echamos la hebra de afuera hacia adentro Así de esta manera Y volvemos a introducir la aguja en estos 3 puntos Y tejemos un punto del derecho Y ya soltamos Y ahora tejemos un punto del derecho A partir de aquí tenemos que repetir siempre esto Cogemos por la parte de atrás 3 puntos Y hacemos un punto del derecho Y sin soltar los puntos de la aguja izquierda Echamos la hebra de afuera hacia adentro Y volvemos a tejer un punto del derecho Y ahora ya soltamos Un punto del derecho Cogemos 3 puntos por la parte de atrás Y hacemos un punto del derecho Y sin soltar Echamos la hebra de afuera hacia adentro Y volvemos a tejer un punto del derecho Y un punto del derecho Y por último Tomaríamos 3 puntos Cogemos por la parte de atrás Echamos la hebra de afuera hacia adentro Y volvemos a tejer Un punto del derecho más Y El punto de borde Bien, segunda vuelta Toda del revés Las vueltas pares Siempre se tejen del revés Bueno, ahora iríamos a la tercera vuelta Y la tercera vuelta haríamos lo siguiente Punto de orillo Lo pasamos sin tejer Y tejemos Una Dos puntos Del derecho Y ahora cogemos 3 puntos Por la parte de atrás Hacemos un punto del derecho Pasamos la hebra De afuera hacia adentro Y volvemos a tejer Un punto del derecho Un punto del derecho Y repetir Cogemos 3 puntos juntos Por la parte de atrás Echamos la hebra de afuera hacia adentro Y volvemos a tejer Un punto del derecho más Un punto del derecho 3 puntos juntos 1 y 2 Y ya El punto de orillo Bien, esta ya sería la tercera vuelta Ahora vamos a por la Cuarta vuelta Como os comenté antes La cuarta vuelta siempre del Revés Bueno y ahora como siempre Y puesto que Como repito una y otra vez La labor tienes que Mirarla constantemente Tú tienes que constantemente Mirar la labor Porque No vas a estar anotando En qué vuelta estás En la tercera Si en la quinta Si menguas También Te puedes despistar Con lo cual Tú tienes que saber En qué momento Tienes que Trabajar Y ahora mismo tocaría Deciros Mi Mi pequeño truco Entonces Como siempre comento Miramos la labor Y vemos Claramente que Aquí tenemos El dibujo que estamos haciendo Aquí vemos otro dibujo Y aquí vemos Otro dibujo ¿Qué ocurre? Que entre un dibujo y otro Creo que se vea bien Hay este punto del derecho Que tenemos que tejer Es como si Fuera la división Entre un punto O un dibujo y otro Este sería la división Bien Pues ahora en esta vuelta Lo que tenemos que hacer es Que Este punto del derecho Es el que va a ser El que vamos a trabajar Con los dos de al lado Este va a ser nuestro dibujo De esta vez De esta vuelta Aquí tendríamos que tejer Este del derecho Que es justo el que queda En el frente O sea en el centro Y ahora estos tres También los tendríamos que tejer Ahora trabajaríamos con estos tres Este sería mi truco Que os fijéis En el punto este del derecho Que veis aquí Que está entre un dibujo Y otro Y ahora estos vamos a tener que tejerlos juntos Este lo tendríamos que tejer Normal Y estos tres ya trabajaríamos con ellos de nuevo Bueno con este pequeño truco Que espero que os haya servido Ya no os digo más Que muchas gracias como siempre Por estar ahí Y que nos vemos en otro En otro tutorial Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!